Esto trata mucho de lo ancestral, o sea, se ha dado por capas, dos capas, de combinaciones de distintas generaciones para que se llegue a un ciclo donde después va a haber una apertura y se va a enseñar que hay una historia que nosotros no conocemos, que ancestralmente humanidad es mucho más evolucionada que la que nosotros nos dicen que hubo. En la parte de Tehuelche se habla de un tal Herald que lo bajó una nube en la cima del Chantén, o el cerro Fitzroy, con un séquito de seres, y fue el que creó a los Tehuelches y les dio todos los conocimientos. Y eso fue más de 12.000 años para atrás. Y las pinturas que hayan ido algunos a la cueva de las manos, hay pinturas de manos en negativo de 10.000 años, 6.000 años y 3.000 años. Y donde hay manos que tienen cuatro dedos y supernumerarios, seis dedos. Y hay seres con antenas. Eso fue dado en tiempos que nosotros le conocemos. Y también se sabe que hay cadáveres en ciertas instancias del sur argentino, de cuatro metros de altura, seres enterrados de cuatro metros de altura. Esto es un poco lo que conforma eso. Este cuadro, esta obra, del año 99, la hace puesta en alguna de las charlas que he estado con vos. A veces hacer referencia que tiene que ver con que esas capas que se pueden ver son conocimientos de varias humanidades que han existido, inclusive algunas que han estado más evolucionadas que nosotros en tecnología y espiritualidad. Pero, ¿qué más nos puede decir sobre este cuadro? Que es muy llamativo, es muy interesante. Este ser tiene como un ojo también sobre la frente, digamos, y que lleva por título El cielo de la roca que se halle descubriendo Está la roca su tiempo Que ya es hora viviendo Está su obra en lo profundo Los compuestos que le rondan Si ya la ves, entiendes el porqué Bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Un abrazo Hola, Marito, ¿cómo te va? Sí Este cuadro tiene que ver mucho con razas superiores que nos han antecedido Y cada capa que tiene como pintura en su rostro está marcando distintas humanidades que nos han antecedido a nosotros valga la redundancia El ojo visor es su propio ojo que mira más allá de lo que uno ve Lo que tiene por arriba es su cabellera, que no es tal Es una mujer pez que se sumerge de pez cuando él se realice o está realizado más bien en lo profundo de no un océano sino un océano de dimensiones y están mirando hacia la izquierda porque están observando lo cósmico cómo se va gestando y ellos mismos dando el acabado a ese tema y en la parte superior de la cabellera o del ojo como decís de él vemos a un Jesús con cinco partes que va conformando un estado superior de escritificación por eso el cuadro es importante y que es una roca una roca sin tiempo que genera que vayan causándose niveles unidos como si fuera una cadena de eslabones que se van uniendo y daría o conformaría un nivel muy muy superior por eso está todo componiendo a un ser que a su vez es muy compuesto por lo que dijimos antes por muchas humanidades bueno Marito más bueno lo más importante como decimos es la gente que interprete y bueno te mando un abrazo Marito mucha suerte y gracias y gracias